Super Bingo Familiar en Casa, esta es la nueva iniciativa que brindará un espacio para que las personas puedan disfrutar desde sus hogares con la oportunidad de ganar. El coordinador de este concurso explica cómo será la dinámica y las estrategias de juego, de igual manera recalca lo que legalmente los ampara para dar inicio con sus actividades recreativas. Esto es un concurso que nosotros traemos a Barranca Bermeja, el cual iniciamos hace muchos meses atrás reglamentando primero los permisos de alcaldía, impuestos y todo lo que conlleva al marco legal. En el último mes nos llegó una norma y nos llevó esto a postergar para poder nosotros trabajar dentro del marco de la ley. En este momento, en ese tiempo ya habíamos entregado nosotros unas tablas al público que iban a jugar totalmente gratis. Esto nos llevó a nosotros a querer hacer otra vez nuestra actividad, pero ya por redes sociales. A través de las redes sociales de Super Bingo Familiar en Casa será transmitido este concurso con unas pautas puntuales para cada uno de los participantes. Asimismo, al respaldo de las tablas de este juego está el contacto 320-297-6632, donde podrán comunicarse para mayor información al adquirir sus fichas de juego. Entonces nos pueden encontrar a nosotros como Super Bingo Familiar en Casa y puede la gente interactuar, participar y ver el programa en directo todos los días, 17 y media a 8 y media de la noche. Los requisitos pues es básicamente comprar la tabla, que tiene un valor de mil pesos. Esta tabla, cuando la adquiere el comprador, siempre lleva un código en la tabla en el centro, el cual se registra en una planilla con el nombre del comprador y el teléfono. ¿Esto para qué? Para que cuando nuestro sistema arroje ese código ganador, nosotros lo busquemos en las planillas de venta y lo llamemos en vivo, todos los días. Recuerde que de lunes a viernes desde las 7 de la noche, usted tiene una cita con la suerte por medio de Super Bingo Familiar en Casa, página directa. Este concurso lo vamos a hacer acá en Barranca Bermeja solo para la gente de Barranca Bermeja, ¿cierto? Por ende, los ganadores son de Barranca Bermeja. Van a estar nuestros impulsadores de ventas en muchos de los barrios inicialmente, también las pueden adquirir virtualmente, ¿cierto? Llamando a un número que está por el respaldo de las tablas y también vamos más adelante a tener nuestros puntos de venta y vamos a las direcciones para que la gente vaya y adquiera las tablas. Para nuestros amigos barranqueños, a partir de mañana empieza nuestro concurso que es Super Bingo Familiar, así nos pueden encontrar en la red. Es de recalcar que los participantes y ganadores son únicamente habitantes del puerto petrolero.